Que nos grave. Yo desde el norte del país, en donde está la zona más caliente del mundo, ayer en Hermosillo, Sonora, 52 grados centígrados. Bueno, desde acá hasta creo que la Ciudad de México voy a saludar a nuestro siguiente invitado y por eso le pido al equipo, grábenme muchachos. Le agradezco mucho al senador con licencia, ex coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, expresidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal, que nos acompaña para hablar sin censura, a la distancia pero siempre abierto para hacer este diálogo directo. Le agradezco mucho, doctor, que nos acompañe. ¿Cómo le va? Gracias, Vicente. Un saludo a todo el auditorio. Estamos bien. Ahora estamos aquí en la Ciudad de México. Ayer terminamos en San Luis Potosí y hoy tendremos un evento por la tarde en la Magdalena Contreras, aquí en la Alcaldía. Una asamblea informativa. Pero estamos bien. Estamos de buenas, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, saludando a todo tu público y auditorio, estimado Vicente. Están bien. Gracias al Santo Niño de Atocha, Ricardo. Sí, ya sabes que yo desde hace, desde que soy niño, nací ahí en Plateros, donde está el santuario, y mis padres y mis abuelos eran devotos del Santo Niño de Atocha y nosotros abrazamos esa fe. Desde siempre creemos en esta fe y abrazamos con mucha convicción la misma. Hay personas que vemos con extrañeza que se mezcle la religión con la política en un país que tantas vidas costó llegar al Estado laico. ¿Qué le dice a sus críticos como su servidor? Que es un debate ya superado desde hace décadas. Ese debate está totalmente ya escrito en los cánones de la tradición política. No interrumpe el que tengas fe con el Estado laico. Yo he sido gobernador. Nunca confundí mi actitud laica con mi fe. Fui alcalde de la Ciudad de México, fui senador, fui diputado, y nunca se interpuso mi convicción a mi necesidad laica. Ese debate sobre los hombres o mujeres religiosos en un partido político de izquierda o en un partido liberal está muy superado. Te podría decir incluso, Vicente Kenmorena, cuando el presidente abrió las puertas en el 2017, una de sus convocatorias era, bienvenidos los católicos, los cristianos, los evangélicos, los libres pensadores. Y nunca riñó. Te podría incluso asegurar que hay muchos católicos en Morena. Muchas mujeres que abrazan la fe religiosa y que son a su vez militantes de Morena. Pero es normal que también haya discusión sobre los principios laicos, que no necesariamente por profesar una fe los vayas a aplicar en tu trabajo, en tu desempeño profesional, en un gobierno civil, en un gobierno laico, como lo he hecho yo históricamente. ¿Cómo han pasado los años? Dice la canción. ¿Cómo ha pasado el tiempo desde aquel agarrón que nos dimos Ricardo en el Senado? Y en aquel entonces no recibían a Ricardo Monreal en Palacio Nacional. Ya lo reciben y hasta foto hubo ahí a la izquierda o a la derecha del presidente. Estaba sentado Ricardo Monreal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambió? ¿Ya agarró la onda Ricardo Monreal? Mira, yo creo que siempre hay posibilidades de encuentro. Entiendo muy bien lo que sucedió. Pero hoy lo que estamos buscando que hablamos el presidente y yo fue precisamente la necesidad de la unidad para mantener al movimiento. Incluso, Vicente, tú recordarás que había conjeturas, presagios, adelantos de que yo me iría de Morena y que probablemente al renunciar a Morena iría a encabezar o a un partido o a una alianza opositora. Yo siempre dije que no, que no era cierto, que se trataba de conjeturas falsas. Aunque no tuve eco, siempre supe lo que iba a hacer. Y por supuesto a ti te lo dije, me voy a mantener en Morena y lo estoy haciendo. No voy a salirme. Y se vencieron todas esas intrigas, todas esas conjeturas falsas de que yo sería un traidor a Morena y al presidente López Obrador. Por fortuna, todo lo resuelve el tiempo. A cada uno lo pone en su lugar. Y yo sigo en Morena, voy a luchar en Morena y he decidido la parte última de mi vida, jugármela en este proceso de transformación con el presidente López Obrador. Así ha sido y así fue nuestra definición desde siempre. Y ahora estoy en un proceso inédito, agradecido y reconocido con mi partido que fundé, de participar en una histórica hazaña ciudadana, que deseo que salga muy bien en esta interna, para designar al coordinador nacional de los comités de la defensa para la transformación. Entonces estamos bien, estamos muy tranquilos, deseando que la unidad no se pierda y garantizando que Morena pueda continuar gobernando en las próximas décadas. Ricardo, todo parece indicar que las encuestas, incluso el número de personas que asisten a sus mítines, no se pueden comparar con los de otros aspirantes o la aspirante. ¿Ha pensado en algún momento del camino decir, si no me dan los números, si no me dan las encuestas, ¿declinar por tal o cual compañero o compañera? No, he decidido llegar hasta el final, Vicente. Y estoy consciente de lo que está pasando. Me he enfrentado siempre a la adversidad de las encuestas. Casi en todos los cargos, que han sido más de 11 ocasiones en los que he participado, desde regidor de mi pueblo, tres veces diputado federal por elección, tres veces senador, gobernador, alcalde de la ciudad, entre otros cargos. Nunca las encuestas me han favorecido. Cuando era gobernador, cuando fui candidato, me decían que iba a perder por 15 puntos y gané contundentemente. Cuando era alcalde, era la candidatura hace apenas unos años, 2015, todos apuntaban de que iba a perder como candidato a la alcaldía en ese momento delegación de la Cuauhtémoc y les ganamos el día de la elección. Es decir, no descalifico las encuestas, son ejercicios matemáticos más o menos aproximados, pero voy a durar hasta el final. Creo que le ayudo al proceso, el que nos mantengamos, creo en este proceso, creo que el presidente es demócrata y creo que la decisión la va a tomar la gente en el momento en que sea consultada aleatoriamente en este ejercicio que estamos llevando a cabo en Morena con los aliados. Ha habido, se ríe mucha gente de mí por las frases que uso, pero ha habido mucho piquete de ojo, jalón de greña y una que otra puñalada trapera, Ricardo Monreal, en redes sociales, ya no entre ustedes, ni siquiera entre ustedes, arriba, entre los aspirantes y las aspirantes, sino de media tabla para abajo, en los equipos y entre los seguidores de los aspirantes. ¿Está en peligro la unidad? ¿Vemos a ciertos personajes que dicen, hacen y pareciera que la operación cicatriz en algún momento se podría complicar? ¿Cómo lo ve Ricardo Monreal? Es normal que haya apasionamiento, es normal que haya este, esta fiebre, esta actitud, este ánimo por parte de los seguidores de uno y otro, porque obviamente todos queremos ganar, no hay quien al participar piense en perder o piense que estará abajo, así es el proceso interno, pero yo lo que me preocupa en efecto es esto Vicente, que arriba entre los aspirantes podamos tener acuerdos y que abajo se puedan lastimar nuestros seguidores de tal suerte que no tengan posibilidad de reencuentro. Eso me preocupa, eso creo que es un tema que me genera inquietud y por eso cada vez que veo la crítica contra un compañero de los que estamos participando, de los cuatro que somos de Morena, me preocupa porque se profundiza el ataque, las redes lo retoman y luego hay entre compañeros algunos desencuentros fuertes, incluso llegando al insulto. Eso es lo que me preocupa porque luego son difíciles de conciliar esos extremos y hay que tener cuidado, necesitamos la unidad, necesitamos la cohesión, porque si no ponemos en riesgo la ratificación de que Morena continúe al frente de los destinos del país. Si no es Ricardo Monreal el que estaría tentado a irse a la oposición, ¿ve la posibilidad de que alguno de ustedes, de los seis aspirantes a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, tire la toalla y se vaya a la tienda de enfrente, Ricardo? Mira, de los cuatro que somos de Morena, que son con los que he conversado, no creo que nadie se vaya a ir. Ni Marcelo Ebrard. No, tampoco. Tampoco. Porque el partido y obviamente el fundador, el presidente López Obrador, porque eso es lo que ha sido y es como principal preocupado, actuaron con oportunidad y con mucha inteligencia, dado que prácticamente antes de que pasaran 24 horas, Vicente, ya el presidente había por conducto del partido o el partido por conducto mismo reunido a los principales actores para que no se presentara una crisis una vez concluidos los dos procesos intermedios del Estado de México y Coahuila. Yo creo que el presidente mismo actuó con inteligencia y en la propuesta que se leyó ese lunes ahí en la editorial Porrúa se cerró la puerta a todos. Se cerró con inteligencia diciendo necesitamos estar unidos y de los cuatro que más importancia o más presencia tienen son estos cuatro que propongo haya este procedimiento y que nadie se baña. Aquí están los cuatro en la fotografía que fue esto el 28 de abril y así fue sucediendo el presidente del partido obviamente con la orientación del fundador fue diseñando un mecanismo de tal suerte que nadie se fuera y no creo que nadie se vaya de los cuatro Vicente por eso es importante ser cuidadosos en las redes de todos hasta los seguidores yo le recomiendo siempre a mis seguidores a mis simpatizantes muchos o pocos que no entremos a esa disputa o a esa escalada de insultos y descalificaciones contra nadie porque finalmente todos nos vamos a necesitar para consolidar la cuarta transformación. Ya nos puede a semanas de esas reuniones contar si les leyó la cartilla el presidente ¿no? A usted a Ricardo Monreal si le dijo el presidente ya Ricardo pórtate bien métete al redil y cálmate por favor ¿podría ya confirmar que le leyó la cartilla? Mira Vicente No 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 Fíjate que no porque desde el 28 que me invitó a Palacio Nacional cuando estábamos concluyendo el periodo de sesiones se portó muy amable haz de cuenta que no hubiera pasado nada de los dos años pasados en los que fui obviamente señalado en una intriga palaciega que era el responsable de la debacle electoral en la Ciudad de México y obviamente esos dos años me alejó de él por esa intriga palaciega pero esta esta fecha el 28 fue muy amable muy diferente el 28 de abril y después seguí platicando con él y hace apenas 10 días volví a platicar con él él y yo a solas sobre los temas que nos alejaron yo te diría que fue una reunión muy importante muy nutrida de anécdotas pero también de verdades y fue cuando hablamos sobre este proceso pero nunca el presidente ni en la cena ni después nos leyó la cartilla o nos llamó la atención al contrario fíjate que lo vi de un tono conciliador amable preocupado porque la unidad sea una característica de nuestro proceso invitando a todos a integrarse una vez que éste se defina o sea como líder como estadista como un hombre preocupado porque su legado continúe y porque no se desvíe el propósito que nos propusimos en el 2018 Ricardo Monreal se han mencionado por analistas columnistas periodistas ciertas posibilidades y una de esas es que se haya hablado de la posibilidad de que Ricardo Monreal sea candidato por la coalición juntos haremos historia a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México usted confirma o descarta esta posibilidad Ricardo no yo he dicho que en este momento mi prioridad es ser aspirante a la coordinación nacional en la que estamos participando pero también he dicho Vicente que estaré esa fue mi decisión y se lo plantea el presidente que no voy a salirme de morena aún con los resultados adversos y que estaré en donde pueda servirle a morena donde pueda servirle al país donde pueda servirle a este proyecto de nación pero le agrada la posibilidad de ser jefe de gobierno Ricardo Monreal creo que a cualquier habitante de la ciudad le agrada yo no niego ni tampoco cierro la puerta para siempre y en la política nunca hay que cerrar estos espacios o posibilidades y el tiempo nos dirá Vicente pronto se dilucidará este tema de las encuestas el 6 de septiembre sabremos quien fue quien está en la encuesta en la posición superior y lo que habremos de hacer el resto de los tres dentro de Morena porque somos cuatro de Morena y dos compañeros de partidos cualitados pero esto es muy tranquilo Vicente de verdad es una etapa que yo deseaba una posición de conciliación con el presidente en el fondo te puedo decir como yo soy creyente que en el alma al interior de mi alma cuerpo de mi espíritu deseaba tener tranquilidad con el presidente López Obrador porque yo soy de los que piensa que un pleito no es bueno ni ganado yo tengo muchos años con el presidente acompañándolo y había un vacío en mi corazón por esa ausencia de un amigo y siempre pensé y me encomendé en que la relación se construyera antes de que también se concluyera esta etapa de mi vida pública por fortuna llegó a ver me escucha ahí Ricardo a ver si compañeros a ver si me permiten escuchar a Ricardo Monreal a ver si lo escucho y me escucha Ricardo creo que no me no me escucha Ricardo Monreal o soy yo el que no lo está escuchando confirmenme compañeros en vamos a ver si logramos recuperar vamos a ver si logramos recuperar la comunicación estoy enviándoles un mensaje a los compañeros y también al equipo de Ricardo Monreal vamos a ver si logramos cambiar el dispositivo porque hay un par tres preguntas que creo que son importantes vamos a ver que a ver si logramos logramos la conexión nuevamente con Ricardo Monreal el ex coordinador de Morena en el Senado de la República ex presidente de la Junta de Coordinación Política y actualmente aspirante a convertirse en coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación un anuncio que será el 6 de septiembre próximo como lo ha anunciado el propio Mario Delgado presidente nacional del partido en cualquier momento mire algo está pasando con la transmisión no sé si esto tenga algo que ver también estamos perdiendo a Vicente Serrano vamos a intentar reconectarnos tanto con Vicente Serrano como con el senador con licencia Ricardo Monreal los momentos más una muy interesante entrevista que le está realizando Vicente Serrano retomo valores y circunstancias muy interesantes que plantea desde el principio nos habla del fin de ese debate sobre el estado laico ya superado también da declaraciones muy muy fuertes sobre cómo es que se vencen esas conjeturas falsas de que sería traidor a la Morena y al presidente López Obrador dice estar consciente de las encuestas pero que durará hasta el final en esta entrevista muy interesante también que le preocupa que en transpirantes lleguen acuerdos y abajo existan te enviamos cámaras y micrófonos gracias toño y déjenme disculparme si fue situación de nosotros o agradecerle por su paciencia al doctor Ricardo Monreal que nuevamente está con nosotros Ricardo de esas cosas que pasan en una transmisión en vivo y en directo no sé si fueron ustedes o fuimos nosotros pero aquí estamos para en estos minutos seguir hablando sin censura no hay problema Vicente y agradezco mucho a tu equipo a ti a tus colaboradores a que estemos siempre conectados y ahora concluyendo esta entrevista interesante porque es de definiciones políticas quizás algunos a ti te llame la atención a mí también de por qué esto por qué la entrevista o por qué tranquilos porque son otras etapas porque yo sí creo que sólo con la unidad podemos lograr ratificar el triunfo de la cuarta transformación nos falta todavía que consolidar este proceso que iniciamos hace 20 años pero que logramos ya en el gobierno comenzar las políticas públicas que soñamos en el 2018 falta concretar algunas y falta consolidar otras a ver Ricardo Monreal tengo dos tres preguntas si me permite senador para para cerrar senador con licencia siempre a ver guarda rencor es rencoroso Ricardo Monreal y lo pregunto porque por ejemplo tuvimos una entrevista muy ríspida la vez que nos vimos en el en el senado pero amablemente a través de su equipo se ha logrado concretar esta oportunidad de dialogar sin censura pregunto que si guarda rencor porque no es secreto que tuvo desencuentros con Claudia Sheinbaum continúa ese tono ha cambiado la relación hacia Claudia Sheinbaum que yo la veía diferente más tensa que con otros de los aspirantes Ricardo no, no soy hombre de rencores Vicente tengo mucha serenidad será que la experiencia y la edad te la dan y yo te podría decir que con Claudia Sheinbaum hay respeto es más para mí ha sido una buena gobernadora para mí es una mujer honesta capaz compañera y no escucharás una descalificación en contra de ella porque bueno a ver si logramos nuevamente reconectarnos con Ricardo Monreal creo que lo hemos perdido una vez más esta conexión que creo que se les está complicando por cuestiones de internet a la brevedad cuando lo tengamos le pido al equipo de producción que me lo hagas a ver a ver Ricardo Monreal a ver si a ver si ya me escuchas aquí estoy aquí estoy si está mal ahora tenemos bueno intermitente la conexión con Ricardo Monreal pero creo que son importantes estas dos tres preguntas ya diles que diles que estás en entrevista Ricardo por favor que te dejen terminar me sigue la adversidad mi querido Vicente me sigue la adversidad y ya lo que les iba a decir pues ya está muy amable la entrevista hombre no nos interrumpan no estoy diciendo nada y debido pero bueno este no te decía que tengo una buena opinión de la doctora de también de Adán me ha gustado mucho su crecimiento su empeño y de Marcelo que lo necesitamos también en todos es un hombre que con una inteligencia sin igual logró recuperar la política la tradición de la política internacional aunque el presidente es el que la encabeza pero fue un buen colaborador entonces hay una buena relación con los tres Vicente y con la doctora no hay un tono ni de adjetivos ni de descalificaciones ni menos ofensivo hay que comportarnos como compañeros porque nos vamos a necesitar los tres y los equipos de cada uno tenemos que sumarnos para que pueda continuar la cuarta transformación en el gobierno y seguir avanzando en nuestro proyecto y el legado del presidente López Obrador dos cosas pues ya sabes que provocador soy Ricardo Monreal ahí voy Marcelo Ebrard luego de una investigación de contralínea que hemos retomado también en las mesas de investigación contralínea y sin censura sobre propiedades de sus exesposas de sus hermanos de sus colaboradores cercanos propiedades lujosas en edificios en Santa Fe de empresarios que se beneficiaron con contratos o concesiones cuando él fue jefe de gobierno del Distrito Federal ha gritado guerra sucia y bueno también tuvo ahí su su episodio con una amiga periodista a la llegada a Puerto Vallarta al no querer responder sobre esta situación ¿qué responde Ricardo Monreal? pues a un tema que no es tan nuevo pero que no habíamos platicado aquí en Sin Censura y un tema que acaba de darse a conocer hay comerciantes de acuerdo a medios como Sin Embargo hay comerciantes que acusan que básicamente es ir a los mítines de Sandra Cuevas y Ricardo Monreal o Palo ¿no? es a fuerza ir a los mítines de Ricardo Monreal y Sandra Cuevas Ricardo Monreal nunca ha ocultado su amistad con la alcaldesa en Cuauhtémoc que por cierto dígale Ricardo que me quite la entrevista que tiene en contra de su servidor pero bueno chascarrillo aparte y Ricardo Monreal pues sigue el señalamiento de aquella compra de libros a sobreprecio ¿cómo responde a estas investigaciones a estos reportajes periodísticos? Primero yo le creo a Marcelo creo que es un hombre honesto y creo que va a salir adelante así es esto la política así es cuando se inicia un proceso de la magnitud y de la naturaleza de la que estamos viviendo entonces creo en él es amigo mío o lo respeto y seguramente va a salir adelante de este tipo de señalamientos en lo que a mí me respecta no yo no sé si ella obliga la alcaldesa alguna gente a ir a los mítines he hecho solo uno Vicente por cierto la apertura y yo lo que vi es gente libre que acudió que acudió aquí al jardín de la madre sin ningún tipo de esas represalias pero yo te diría que en todo caso deberían de denunciar no quedarse solo en el señalamiento mediático porque pareciera ser que ese es el propósito solamente lastimar yo no tengo ni sé quién sea no lo conozco y la gente que acude es gente libre y lo de los libros lo aclaré Vicente dije que era falso el reportaje se aclaró incluso con cuentas de banco se aclaró todo el proceso o sea eso ya es una historia vieja que qué lástima que no le diste seguimiento pero te voy a mandar la entrevista que tuve con la reportera si me permites y está en el portal del congreso todo todas las cuentas todo la historia era falso manipulada con intereses muy claros de lastimarme pero lo demostré lo demostré incluso en los propios portales que era totalmente falsa inexacta tergiversada esa historia y con pruebas con pruebas de la auditoría con pruebas de transparencia con pruebas del portal del senado te lo voy a mandar porque creo que estás un poco atrasado de noticias no te portaste mal con la reportera te manchaste Ricardo Monreal agresivo la opinión es que a veces ustedes piensan que defenderse es manchar no defenderse es decir la verdad y yo la respeto a ella la voy a respetar siempre a ella y a sus bueno seguimos teniendo problemas ya estamos a punto de finalizar hombre dejen terminar a Ricardo Monreal quien sea el que esté metiendo mano para para que no se termine la entrevista déjenlo terminar déjenlo terminar si apenas se está poniendo sabroso hombre bueno vamos a ver si recuperamos ya para cerrar como se debe como se debe esta entrevista esta oportunidad de diálogo con Ricardo Monreal con quien también tenemos que hacer un compromiso de visitarlo de darle cobertura darle cobertura en uno de sus eventos del recorrido por la república mexicana y ese precisamente era una de las preguntas para cerrar déjenme ver si logramos recuperar la señal con Ricardo Monreal que me dicen compañeros ya regresó el senador con licencia a ver si anda por ahí ya Ricardo Monreal para cerrar déjenme ver a ver si logramos cerrar bueno cuestión de las transmisiones y los las situaciones en vivo y en directo bueno aclarado el punto nada más quiero precisar a Ricardo Monreal que por ahí me equivoqué le decía que Sandra Cuevas me tiene demandado que por favor interceda ante la duquesa archi duquesa del del reino de Cuauhtémoc para que no me aplaste y no me mande a la guillotina por favor Ricardo Monreal un saludo este Vicente yo tengo es razonable yo le voy a ya que la vea casi no la veo fíjate que hablé con ella por teléfono hace unos 20 días pero esa amiga mía yo nunca la he negado nunca lo he negado pero no no conviene yo nunca en mi vida he demandado un periodista nunca en mi vida y me desbloqué en Twitter yo le digo con mucho gusto oye pero pero en serio en serio ya ando asustado ya le estoy pidiendo no malboro color chicle a los amigos que me lleven al bote oye tú que vas a asustarte Vicente eso nadie te lo cree pero bueno hay que intentar mejor conciliar yo le diré el día que la vea para cerrar Ricardo Monreal y agradecer comprometerme a darle también cobertura a uno de los de los eventos que tenga senador en su recorrido por México como parte de la imparcialidad a veces se nos complica por los los pocos fierros que tenemos pero con mucha con mucho gusto apostándole a la unidad rumbo a a las encuestas déjeme cerrar preguntándole en qué basa su recorrido algunos algunas personas las he leído se está colgando del presidente no tiene nada que aportar presentar qué puede esperar la gente que lo ha escuchado que va a ir a tal o cual comunidad a qué le está apostando Ricardo Monreal en sus recorridos rumbo a la encuesta no fíjate que al contrario yo creo que soy el aspirante a este puesto interno que menos se cuelga del presidente no tengo fotografías con él aunque tengo cientos no uso ninguna no me mimetizo ni tampoco copio lo que él dice tengo mi propio criterio y soy un convencido de su gobierno y no necesito estar expresando loas y adulaciones de manera permanente soy un hombre libre convencido de lo que estoy haciendo y quizás sea el único que no se cuelga de él ni tampoco repite a diario sus frases ni tampoco genera ninguna actitud de identidad plena no expreso mis ideas defiendo la cuarta transformación y hasta ahora Vicente que complicado se ha tornada tornado la conexión muy difícil la conexión pero hasta ahora Vicente te quedaste Ricardo si hasta ahora Vicente me ha ido muy bien he ido a seis estados he recorrido dos mil kilómetros y en todas partes la gente me recibe con respeto incluyendo Hidalgo que en algún tiempo no me fue bien fui el jueves y me fue muy bien los auditorios llenos las plazas llenas seguramente a los compañeros también a los tres compañeros de Morena les va igual porque la gente lo que quiere es la unidad el morenista de a pie el morenista de convicción los fundadores y los militantes de convicción lo que queremos es que haya unidad y que el legado del presidente de la república se siga perfeccionando y se sigan manteniendo las políticas públicas que implementó ¿y qué le dices a la gente que nos está viendo a las miles de personas que están conectadas Ricardo? que confíen que actúen con total independencia autonomía que deseo que salga muy bien el proceso que si les toca la interrogante de la encuesta la contesten en razón de su conciencia de su libertad y que todo va a salir bien nos va a unir este proceso y vamos a lograr que la cohesión nos saque adelante como proyecto de nación para poder continuar la transformación para cerrar para cerrar yo soy periodista serio yo nunca generaría un amarrar navajas pero híjole con esas amigas ¿para qué quieres enemigas? Sandra Cueva salió a decir que Marcelo es el el gallo que si tus amigas te dan la espalda senador ¿para qué quieres enemigas? la risa la risa la risa es la que te delata no, no, no ya platicaremos amor y paz con todos y todas saludos incluso con todos Vicente te mando mi reconocimiento porque nunca has dicho no y siempre has estado para hablar sin censura nos vemos pronto en uno de tus eventos Ricardo saludos estás invitado permanentemente tú y tu equipo felicidades saludos gracias Ricardo Monreal senador con licencia expresidente de la Junta de Coordinación Política y ex coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República hoy aspirante a ser coordinador de la defensa de la cuarta transformación en sus recorridos hoy hablando con nosotros sin censura mi querido Toño espero que no hayan quedado por ahí temas sueltos y si quedaron sueltos pues ya hubo el compromiso de encontrarnos arrieros somos y en el camino andamos mi querido Toño y con esto demostramos que no tenemos un favorito aquí en Sin Censura hemos sido extremadamente críticos con el senador con licencia Ricardo Monreal aquí está platicando con nosotros nosotros vamos a donde nos inviten a donde nos permitan tener entrevista con la persona que nos lo planteé no nos andamos con cosas aquí en Sin Censura por favor le pido a usted que no desconfíe si la semana pasada salieron algunos clips sobre Adán Augusto pues porque estaba teniendo en esos momentos su transmisión y porque estábamos nos dieron la oportunidad de cubrir es más voy a adelantar para que le dé chorro a nuestros odiadores mañana voy a estar cubriendo la el paso de Adán Augusto López Hernández por Navojoa Sonora en mi querida Navojoa para que luego no vayan a decir que no o sea hoy estamos entrevistando a Ricardo Monreal bueno Sergio Figueroa dice sigue haciendo el juego al Judas Vicente no mames no pues entonces cuál unidad cuál equidad si quieren no entrevisto a unos y solamente a otros qué cosas mi querido Toño perdón por interrumpirte pero no además son muchos de los que fíjense no nos atacan porque porque tenemos a uno y otro no están todos invitados en un ratito también llega Gerardo Fernández Noroña no se lo vaya a perder haga por favor crecer nuestros números ábrele a su familia díganles que ahí va a estar Vicente con Noroña y pues a ver qué tal se pone porque tampoco no creo que nos vamos a quedar así con la preguntita y eso es otra entrevista que va a sacar chispas querido Vicente así es y déjame ir en estos momentos a la al informe a la conferencia al anuncio de la oposición moralmente derrotada un evento al que iba llegando Vicente Fox como se lo mostré hace unos minutos y en donde Marco Cortés está al uso en el uso de la palabra el presidente nacional del PAN Meco digo Narco qué digo Marco Cortés vamos a ver y escuchar sus mentiras perdón su mensaje en este evento primero a todas y a todos muy buenos días me da mucho gusto saludarles amigas y amigos de los medios de comunicación gracias por esta nutridísima convocatoria gracias por su asistencia hoy saludo a casi 100 representantes de las organizaciones civiles de nuestro país de las diferentes regiones del norte del sur del centro del bajío amigas y amigos de la sociedad hoy juntos con ustedes los partidos opositores estamos haciendo historia democrática enhorabuena por coincidir enhorabuena por construir felicidades por dar un paso hacia adelante y luchar por nuestro México porque sabemos que si no lo hacemos nosotros sociedad y partidos opositores nadie más lo va a hacer y construir juntos un proyecto de país quiero saludar muy afectuosamente al primer presidente de la alternancia en México mi querido Vicente Fox un gusto saludarte presidente gracias por estar aquí ya con eso don David ya con eso imagínense la estrella del momento Vicente Fox reconociendo me digo narco que digo marco cortés a Vicente Fox en este no bueno ya saben dónde va a terminar la oposición en este dos mil veinticuatro déjeme saludar al